¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en este día es la oportunidad para que vayamos aprendiendo más de nuestra hermosa lengua yaqui. ¿Qué podemos esperar de este día de clase? Es un tema muy importante, algo que nos va a ser de mucha utilidad. Está muy relacionado con una de las clases pasadas, que es hablar del acusativo. Nuestra clase de hoy está fuertemente relacionada con esta clase del uso correcto del acusativo. Es un tema muy interesante y que nos va a dar mucha luz, mucho por donde conducirnos en lengua yaqui. Yo los espero, yo espero que nos pongamos en actitud de aprender, sacar nuestro cuaderno de anotaciones e ir haciendo los ejercicios. Me voy a ir un poquito más despacio en esta clase a fin de darles tiempo de que ustedes vayan haciendo ese razonamiento, ese ejercicio mental y anotarlo en su cuaderno y pensar, estoy de acuerdo, como lo dice el maestro. O bien, cuando yo tenga que intervenir, se den cuenta que son áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar sobre el aprender lengua yaqui. Adelante, los invito a que sigamos nutriéndonos de esta lengua, la lengua yaqui. Eh wey, nada tenete, si, vamos a empezar. Bien, muy bien. Hoy, en este día, vamos a aprender un tema muy importante, que es la forma de cómo acompañar a un sustantivo. Puede ser acompañado de un sustantivo por otro sustantivo. Más, en el transcurso de la clase vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, persona con personas, animal con animal, animal con personas, personas con animal, sustantivos con objetos, cosas. Pero siempre va a ir con acompañamiento, que es, se conoce como comitativo o compañía. Mira, el enyaki es el comitativo de ma o de maque. Miren, qué interesante va a ser esta clase y cómo vamos a aprender. Cómo vamos a aprender a usar correctamente nuestro comitativo de compañía. Lo vamos a aprender de la manera más perfecta que podamos. Al principio, les dije que esta clase estaba muy relacionada con el tema o la clase anterior, que era cómo debemos de usar correctamente el acusativo. Que el acusativo marca siempre a un sustantivo y que este sustantivo, cuando se le aplica el acusativo, siempre espera una reacción o espera la acción de un verbo. El comitativo siempre también va a esperar, en este caso, al acusativo. Siempre y cuando el sustantivo esté en singular. Al igual que la clase pasada, vamos a ver que en singular, al momento de aplicar el acusativo de ta, aparece. Lo mismo va a pasar con el comitativo de ma o de maque. Pero si el sustantivo está en plural, se elimina el acusativo de ta. También se va a eliminar en ese momento para usar el ma o maque. Entonces, vamos a ponernos cómodos y vamos a ponernos en esa actitud de aprender algo. Esta clase es aprender a usar el comitativo de compañía, de ma o de maque. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como nosotros, un primer ejemplo, ¿sí? Podemos decir, yo tengo algunos ejemplos, por ejemplo, animal, con animal. Un animal que acompañe a otro animal. ¿Qué animal quieren ustedes que pongamos a acompañar? Estoy seguro que están empezando, están pensando en los animales que estamos haciendo dentro de nuestras clases. El perro, el gato. Son nuestros animales, nuestros aliados en el aprendizaje de lengua. Fíjense, podríamos decir, el perro con el gato. ¿Cómo vamos a decir el perro con el gato? El perro con el gato. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién acompaña a quién? Si el perro acompaña al gato, o bien, el gato acompaña al perro. El perro con el gato. Entonces, el que acompaña es el gato. Entonces, al gato, vamos a marcarlo. Al gato, lo vamos a marcar. Y le vamos a poner el acusativo de ta. Y le vamos a sumar el comitativo de ma o maque. ¿Cómo diría? El perro con el gato. Inténtenlo. Diríamos así. Juchu-u. Misi. Marcamos. Misita-maque. Así. El perro con el gato. Juchu-u. Misita-maque. Bien. Ahora, a este mismo enunciado, podemos hacerlo. Hacer un pensamiento completo. O una oración. Completa. Podemos decir. Que el perro con el gato. ¿Qué acción juegan? ¿Dónde juegan? En la sala. El perro con el gato juega. Juegan en la sala. ¿Cómo lo diríamos? Trataríamos de traer de nuevo la clase donde sujeto, objeto, verbo aparezcan. Lo intentamos. Juchu-u. Misita-maque. ¿Dónde? Salapo. Verbo. Yehue. Juchu-u. Misita-maque. Salapo. Yehue. ¿Ven? Ya dijimos que el perro con el gato juegan en la sala. Juchu-u. Misita-maque. Salapo. Yehue. Ahora, si yo digo, el gato con el perro, ¿quién acompaña a quién? Pues el perro acompaña al gato. Se invierten los papeles. ¿A quién vamos a marcar en esta ocasión? Al perro. ¿Ven? Y decimos, ju-misita-maque. Que jueguen en otro lugar. ¿Qué les parece? En, en el, en la cocina. Jumisi. Chu-u-tamaque. ¿Dónde? Cocina-po. Yehue. El perro. Perdón. El gato con el perro juegan en la cocina. ¿Ven? Esto es de un ejemplo de animal con animal. ¿Sí? Ahora, animales que vuelan. Por ejemplo, el pájaro. ¿Con quién les gustaría? Con la gallina. Vuelan. En el, en el, en el mezquite. El pájaro con la gallina. Vuelan en el mezquite. El pájaro con la gallina. ¿Quién acompaña a quién? La gallina, en este caso, está acompañando al pájaro. Entonces, vamos a marcar a la gallina. Pájaro es huiqui. Mezquite es jupa. Volar. Ne-e. Entonces, ¿cómo diríamos? El pájaro con la gallina. Vuelan en el mezquite. Recordemos la regla. Sujeto, objeto, verbo. Y diríamos de la siguiente manera. Ju, wiki. Toto, y. Marcamos. Toto, y, tama, que. Lugar. Ju, pa. Ju, pa, po. Verbo. Ne-e. Ju, wiki. Toto, y, tama, que. Ju, pa, po. Ne-e. ¿Ven? Ahora. Podemos invertir. En las, las cosas. Ahora, podemos decir. Que la gallina con el pájaro. Vuelan en el mezquite. La gallina con el pájaro. Vamos a hacer la pregunta. ¿Quién acompaña a quién? En este caso. El pájaro. Acompaña a la gallina. Entonces, le diremos así. Ju, to, to. Wiki. Ta, ma, que. Ju, pa, po. Ne-e. ¿Ven? Entonces, estamos. En estos ejemplos de animales con animales. ¿Ven? Fácil. Para mí. Está muy interesante. Ahora. ¿Cómo poder? En nuestro verbo de correr. ¿Sí? Los. Podemos. Podemos poner. Que el caballo. ¿Sí? Y el burro. Recuerden que caballo y burro. Son préstamos del español. Caba y. Burro. Burro. Entonces. Tenemos que marcar. En este. En este. En este. En este caso. De este ejemplo. ¿Quién va a acompañar a quién? Si el burro acompaña al caballo. O el caballo acompaña al burro. ¿Ven? Ahora que corran. Es buite. ¿Dónde? Yo me gustaría que en el río. Recuerden que el río es bad way. ¿Cómo diríamos nosotros? El. 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 El burro. Con el caballo. Corren en el río. El burro con el caballo. Corren en el río. Traten de acomodar sus ideas. Y vean. Si estamos presentando algunas áreas de oportunidad. Que podamos. Ayudarles. Acomodelo. El ejercicio. Para que no. Tenga. Pues margen de error. Tendría que haberles quedado de la siguiente manera. El burro. Con el caballo. Corren. En el río. Diríamos así. Cuburu. Caballi. Marcamos caballo. ¿Quién lo va a acompañar? Cabay tamake. ¿Dónde? Bad way. Por. Buite. O tenne. Es plural. Entonces es tenne. Entonces diría. Cuburu. Cabay tamake. Bad way. Por tenne. ¿Ven? Aquí lo que. Lo que hay que resaltar. Es. Quien acompaña. Y ese que acompaña. A ese sustantivo. A ese sustantivo. Que acompaña. Al otro sustantivo. A ese tenemos que marcarlo. Con el acusativo. De ta. Y después el ma. O ma. Que. Bien. Espero que no haya. dudas. No hay dudas. Vamos a tomar. Otros ejemplos. De. De animal con personas. De persona con personas. Bien. Bien. Ya vimos. Ejemplos. Del uso. Del comitativo. De ma. Ma. Que con. Ejemplo de. Dos sustantivos. Dos animales. De como se acompañan. Los animales. Con un animal. Con otro animal. Ahora vamos a poner. Como se acompañan. Dos personas. Una persona. Y otra persona. Con los ejemplos. Que ya vimos. Podemos nosotros. Eh. Hacer. El siguiente ejercicio. Ahora. Fíjense. Dos personas. Leonardo. Leonardo. Y vamos a poner. También. A Roberto. Leonardo. Y Roberto. ¿Quién acompaña a quién? ¿Les parece bien? Que Leonardo. Acompaña a Roberto. ¿Cómo diríamos? Leonardo. Leonardo. Con Roberto. No, ¿verdad? Tendríamos que decir. Roberto. Con Leonardo. ¿Qué pueden hacer? Roberto. Con Leonardo. Caminan. En el. ¿Dónde? En la plaza. Roberto. Con Leonardo. Caminan. En la plaza. Roberto. Con Leonardo. Caminan. En la plaza. Está. Está. Acompañando. A Roberto. ¿Cómo? Lo haríamos. Con los ejemplos. Que tomamos. En. En la. En la. En la expresión anterior. ¿A quién vamos a marcar? A Roberto. O a Leonardo. Leonardo. Bien. Está muy bien. Porque ustedes. Están marcando. A Leonardo. Porque es Leonardo. Quien va a acompañar. A Roberto. Entonces diríamos. De la siguiente manera. El verbo es. Caminar. Dos más. Areste. O Weama es uno. Plural. Areste. Son. De muchos. Weama es uno. Areste. Son. Plural. ¿Cómo diríamos? ¿A quién vamos a marcar? A Leonardo. Entonces diríamos. Roberto. Leonardo. Marcamos a Leonardo. Leonardo. Tamaque. ¿Dónde? Plaza. Este. Roberto. Leonardo. Tamaque. Plaza. Por. Este. ¿Eh? Y si yo dijera. Leonardo. Con Roberto. Camina. En la plaza. Aquí lo que yo quiero resaltar. ¿A quién vamos a marcar? Y le vamos a aplicar el comitativo. Bien. ¿Cómo lo dijeron ustedes? ¿Cómo lo anotaron? Leonardo. Roberto. Marcamos a Roberto. Porque se invirtieron. Roberto. Ta. Ma. Que. Plaza. Por. Este. ¿Eh? Leonardo. Roberto. Tamaque. Plaza. Por. Este. ¿Eh? Yo espero que no. No tengan dudas. Estamos haciendo. De una manera muy sencilla. Y estamos cambiando. Invirtiendo. Los ejemplos. Los ejemplos. De forma tal. Que ustedes. Sepan. Cuando vamos a marcar. Al sustantivo. Que está acompañando. Al otro sustantivo. Porque como les dije. Al inicio de la clase. Aplica. Al sustantivo. Únicamente. A los sustantivos. Podríamos ser. Podríamos. Podríamos. Podríamos llevar aquí. A un ejemplo. A nuestros. A nuestros grandes amigos. De José y María. Que cantan. Buica. Es cantar. Pero cantan. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Les parece? José y María. Cantan en la iglesia. Tratemos de acomodarlo. Con la regla de sujeto. Objeto. Verbo. Espero. Que estén haciendo. Sus anotaciones. Y el ejercicio. No deben de tardar mucho. ¿A quién? Bueno. Yo digo. José. Con María. Cantan. En la iglesia. José con María. Cantan en la iglesia. Espero. Que estén haciendo. Sus ejercicios. Les tengo un tiempecito. Así corto. Perfecto. Ahí está muy bien. ¿Cómo diríamos? ¿A quién vamos a marcar? ¿Quién le acompaña a quién? ¿Quién le acompaña a José? Pues María. Pues María será. El sustantivo. A quien tengamos que marcar. ¿De acuerdo? Bien. Diríamos así. José. María. Ta. Ma. Que. ¿Dónde? Iglesia. Iglesia. Teopo. José. Tama. Que. Te. O. Po. Po. Brica. ¿Eh? José. José. Tama. Tama. Te. O. Popo. Brica. José. Con María. Cantan en la iglesia. Iglesia. Ahora. Si vamos a invertir. Que sea María. Acompañado de José. María. Con José. Cantan en la iglesia. Diríamos. María. José. Marcamos a José. José. Tama. Te. O. Popo. Mojica. ¿Eh? Entonces. Que. No le encuentro. No le encuentro. Problema. Alguno. Y estoy seguro. Que tampoco. Ustedes. Porque estamos. Haciendo. Este trabajo. Muy sencillo. Ahora. Las clases pasadas. También vimos. La familia. Podemos decir. El niño. Con. El abuelo. Que. El niño con el abuelo. Que. Corren. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde les gustaría? Como los abuelos. No tenemos. Mucho. Mucha capacidad. Mucha condición física. Vamos a correr. En la sala. ¿Sí? Recuerden. Recuerden. Que el niño. Es. Y abuelo. Es. Haboy. Abuelo paterno. El niño. Con el abuelo. Corren en la sala. Sujeto. Objeto. Verbo. Diríamos. Hu. Y li. Uzi. Haboy. ¿Quién acompaña al niño? El abuelo. Haboy. Marcamos. Haboy. Tamaque. Salapo. Tenne. Hu. Y li. Uzi. Haboy. Tamaque. Salapo. Tenne. Ahora. Qué bien. Podemos. De nuevo. Atraer las clases pasadas. Y recordar. Los. Pronombres. Posesivos. Que es. Mío. Y luego. Tú. Tú. Yo. Em. Hay en esos ejemplos. ¿Cómo diríamos? ¿Sí? La familia. Yo diría. Tú. Mamá. Con. Mi. Hijo. Tu mamá. Con mi hijo. Caminan. Por la calle. Tu mamá. Con mi hijo. Caminan. Por la calle. ¿Cómo diríamos? Tu mamá. Em. Ae. Em. Ae. Con mi hijo. Im. U. Si. Marcamos. Porque. Que va a acompañar. Im. Musitama. Que. Calle. Por. Este. Em. Ae. Im. Musitama. Que. Calle. Por. Este. O bien. De la siguiente manera. También. Es válido. Em. Ae. Im. Musitama. Que. Calle. Po. Cate. Camina. Ven. Ya también. Hicimos el uso de los pronombres posesivos. Ahora. Podemos poner. Muchos ejemplos de estos. De personas a personas. De familiares. Ustedes. Pueden poner. Los ejemplos. Que consideren. Que sean. Significativos para ustedes. Así como. Están haciendo. Con los. Con los comentarios. No les dé pena. Equivocarse. Allí. Presentan áreas de oportunidad. Y prontamente. Les. Los ayudamos. Bien. Ahora. Vemos los ejemplos. Vemos que tan. Que tan. Cácil es. Hacer el uso del comunicativo. Maque. Dentro del lenguayaki. Pero sobre todo. Que es muy significativo. Para esa comunicación. Diaria. Que. Está muy presente. En el. Uso. Cotidiano. Del habla. Ya pusimos varios ejemplos. De cómo. Con animal. Con animal. De persona. Con persona. Ahora. Podemos empezar. De persona. Con animal. Mal. Ven. Podemos poner. Un primer ejemplo. De. Manuel. Manuel. Con el caballo. Manuel. Con el caballo. ¿Cómo diríamos nosotros. Manuel. Con el caballo. ¿Quién acompaña a quién? ¿Sí? El caballo. Diríamos. Humangüe. Cabay. Marcamos el caballo. Cabay. Tamaque. Pero nos falta algo. Tenemos que completar. Nuestro pensar. ¿Sí? ¿Qué les parece. Si Manuel. Con el caballo. Corre. ¿Dónde? En las tierras. Manuel. Con el caballo. Corre. En las tierras. O las parcelas. Parcelas. Guazam. O. Guiam. ¿Cómo diríamos? Mangüe. Capa y. Tamaque. O. Capa y. Maque. Guazapo. O. Buiam. Buite. Mangüe. Capa y. Maque. Guazapo. Buite. O. Guazam. Po. Buite. Mangüe. Capa y. Maque. O. Mangüe. Capa y. Tamaque. Buiam po. Buite. O bien. Julia. Con el perro. Julia. Con el perro. Platica. En. El árbol. Quien. Platica. Con alguien. Pues. Julia. Con el perro. Vamos a marcar al perro. Diríamos. Julia. Chuu. Tamaque. ¿Dónde? En el árbol. Juya. Juyapo. Etejo. Julia. Chuu. Tamaque. Juyapo. Etejo. O bien. Podríamos decir. Mi abuela. Con el gato. Si. Platica. En la cocina. Puede ser. Nesa. ¿Cómo diríamos? Ojaka. Vamos a usar Nesa. Si. Mi abuela. Con el gato. Im Nesa. Misitama. Que. Im Nesa. Misitama. Que. Cocina. Etejo. Bien. Ahora. Yo puedo decir. Ponerle. Nombre. Por ejemplo. Mi hermana. Mayor. Josefina. Con. El gato. Luciano. Todas las personas. Platican con los gatos. Haciéndole cariño. Platica. Con el gato. Luciano. ¿Dónde? En el salón. Mi hermana. Mayor. Que mi hermana. Josefina. Platica. Con el gato. Luciano. En el salón. Recuerden. Los pronombres. Posesivos. Que es. Im. Ako. Josefina. Misit. Luciano. Tamaque. Salón. Etejo. Imako. Josefina. Misit. Luciano. Tamaque. Salón. Po. Etejo. Mi hermana. Josefina. Mi hermana mayor. Josefina. Platica con el gato. Luciano. En el salón. ¿Ven? Estamos. Haciendo algunos ejemplos. ¿Sí? Podemos. A. A. A correr. A caminar. A. A dormir. Por ejemplo. Mi hermano mayor. Jorge. Duerme. Con el perro. Que nosotros llamamos Pinto. ¿Sí? Con el perro Pinto. Duerme. ¿Dónde? En el tractor. Porque somos trabajadores. En el tractor. En la pastela. En el tractor. ¿Cómo diríamos? Mi hermano Jorge. Con el perro Pinto. Duerme en el tractor. ¿Cómo lo diríamos? Im. Sa. Jorge. Chu. Pinto. Tamaque. Tractor. Po. Coche. Im. Sa. Jorge. Chu. Pinto. Tamaque. Tractor. Corpo. Coche. ¿Sí? O sea. Vamos. Vamos entrando. Muy bien. 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 A este. A estos temas. Aquí lo importante. Es. Que. Nosotros. Nos vayamos dando la oportunidad. De que esta clase. Viene muy fuertemente relacionada con las primeras clases. ¿Sí? Desde el uso. Desde el uso de los pronombres posesivos. Los personales. Los verbos que hemos visto. Los sustantivos que ya conocemos. Todo. Y los verbos que hemos tenido. Pues la oportunidad de estar este. Compartiéndoles. Ahora. No. El. Estar con. De persona. Acompañando con animales. También se puede. Invertir. ¿No? Que el perro. Con. José Luis. Caminan. En el casino. El perro con José Luis. Caminan en el casino. ¿Cómo diríamos? ¿A quién vamos a marcar? ¿Al perro o a José Luis? Bien. En este caso. En este ejemplo. Vamos a marcar. A José Luis. Y diría. De la siguiente manera. Juchu. José Luis. Tamaque. Casino. Preste. Andan caminando ahí. ¿Ven? Bien. Eso es. De. Por poner ejemplos. Entre personas. Y animales. Bueno. Lo mismo. Ustedes. Tienen que. Darse la oportunidad. De. Marcar. De marcar. Quien acompaña. Al primer sustantivo. Sea este. Un animal. Persona. U objeto. Ahora. ¿Cómo nosotros. ¿Cómo nosotros. Podríamos. Poner ejemplos. De objetos. ¿Ven? ¿Ven? Lo hacemos ahorita. Bien. El ejemplo. Que vamos a tomar ahorita. Va a ser. De objetos. pero vamos para un objeto tiene que haber una persona quien mueva esos objetos entonces vamos a hacer que una persona o un animal mueva esos objetos porque por sí solo los objetos no se pueden mover por ejemplo Leonor con su reboso con el reboso Leonor con el reboso Leonor Rebozo es Giniam Leonor Giniam Maqué Leonor con el reboso tapó al niño Leonor Giniam Maqué Iliusita Patak Leonor Iliu Giniam Maqué Iliusita Patak Leonor con el reboso tapó al niño objetos son rebosos ahora podemos ver como Carmelo con su bicicleta atropelló ¿qué les gustaría que atropelle a qué? un gato ¿cómo diríamos? Carmelo ¿con qué? bicicleta Maqué con la bicicleta Carmelo Bicicleta Maqué Micitat Buite Carmelo Bicicleta Maqué Micitat Buite Les pido que aunque ustedes vayan viendo algunos cambios no nos esperen a que nuestra clase llegue a este tema para que podamos dar explicaciones más explicaciones lo que yo quiero en esta clase es que aprendamos a hacer el uso correcto de los comitativos de Ma Maqué de objeto ya vimos reboso bicicleta podríamos decir también que yo tengo un amigo que se llama Rogelio ¿sí? y podríamos decir que Rogelio con el carro ¿sí? con el carro ¿qué puede hacer Rogelio con el carro? ¿eh? diríamos Rogelio Rogelio Caroma ¿qué? ¿sí? ¿qué? Rogelio Caroma ¿qué? ¿qué? Kutam Kutam Toha Rogelio Caroma que Kutam que son leña Kutam Toha acarrea leña Rogelio con el carro acarrea leña Rogelio Caroma que Kutam Toha acarrea de un lugar a otro ¿ves? que bien no creo que haya no haya ningún problema con con estas clases ¿ves? sencillas muy sencillas cuando nosotros algo muy importante es cuando es plural por ejemplo Carmelo Carmelo pusimos el ejemplo de Carmelo Carmelo con la bicicleta atropella atropelló el gato ahora si yo pongo a Carmelo a atropellar aunque no se puede no es el caso ¿no? si el caso de que un ejemplo tan fuera de lugar ¿no? como es el caso de que Carmelo anduviera con dos bicicletas o con varias bicicletas ¿cómo? ¿no? pero lo que yo quiero poner de ejemplo es que bicicletas son plural y ahí no aplica el acusativo diríamos así Carmelo bicicleta plural eliminamos el porque está el plural bicicleta Tamaque Tamaque Micitat Buite Carmelo Bicicleta Tamaque Micitat Buite ¿no? ya ven cómo se encuentra cómo elimino el acusativo de TAM porque no es un sustantivo son varios son varias bicicletas ahora en el otro ejemplo que coma que coma María con el niño en la en la fiesta fiesta de Pasco ¿sí? María come con el niño en la fiesta diríamos María Iliuzi eso no sale más Iliuzi lo marcamos Iliuzi Tamaque María Iliuzi Tamaque Pasco Po Igua pero cómo podríamos nosotros decir María con los niños ya son muchos comen en la fiesta ¿cómo lo diríamos? así María Eliminamos el acusativo María Iliuzi Tamaque Pasco Po Igua ¿cómo lo eliminamos? eso es importante que ustedes anoten en qué momento el acusativo se pierde de TAM es tan sencillo cuando es plural fíjese yo estoy muy contento con el caso de enseñarles lengua lengua yaqui y estoy muy emocionado también de que de que ustedes estén haciendo pues dándose la oportunidad ya vamos cerrando nuestra clase es importante para mí es muy importante tener una un trabajo en vivo con ustedes para conocer para ayudarles ¿sí? de conectarme con ustedes además de una plataforma que ya vamos a compartir que día próximamente solamente les pido pues que que se den la oportunidad y que todas las dudas que tengan de lengua yaqui todas las que hemos visto por este canal pues las podamos ver y preguntármelas de forma directa voy a tratar voy a tratar de tener todo en este en una presentación de powerpoint para que ir nomás puntualizando ven las clases que hemos visto pero yo si quiero que ustedes se pongan este bien y que tratemos de coincidir en la hora y en el día díjense la oportunidad yo creo que por la tarde sería el tiempo el día ideal para que nosotros podamos darnos la oportunidad de que un servidor el profe Frankie los puede ayudar ven pues ya para para terminar pues no ojalá que esta clase pues les haya sido de utilidad recordemos que como se aprende una lengua a través de la práctica háganlo y prepárense para ese para ese trabajo que quiero hacer próximamente en plataforma con ustedes ya les compartiré porque medios vamos a conectarnos que va a dar mucho gusto que se conecten y que podamos tener pues la tecnología a nuestro favor todo es posible yo estoy altamente emocionado por esto por esta experiencia que todavía no vivo pero estoy muy contento pues bien ya para despedirnos pues les agradezco el tiempo y el momento que se han dado para aprender juye más también teodoro muy tímea juye más también franqui en chimbaysa tu leo semchocue ustedes y tú te bitme